Buenísimas tardes a todos. Arrancamos este miércoles ombliguete de la semana con un nuevo capítulo de IG Cosmopolitan en el que por cierto tendremos como invitados a nada más ni nada menos que John Biggie que nos vendrá a hablar de su reciente incorporación a Afro Records y también tendremos con nosotros algún que otro representante de Abusomen para darnos detalles de lo último que tienen entre manos así que como siempre chicos os digo que no os perdáis ningún segundito ningún minitude de IG Cosmopolitan porque tendremos mucho contenido que ofreceres en el día de hoy sin olvidar también que la sección de navegando os traerá noticias que quedaron pendientes el último día y nuevas noticias también pero al ritmo de Nadine y yo estoy aquí ya súper acompañada en este grandioso miércoles antes de pasar a presentaros a John Biggie que está aquí ya sentado a mi derecha voy a saludar a Sara y preguntarla cómo le ha ido la mañana, Sara, ¿qué tal? La mañana muy bien, un pliquete de la semana y nada dispuestos a dar lo mejor y nosotros aquí en Cosmopolitan Claro que sí, dispuestos siempre a dar lo mejor y cómo no en compañía de los mejores invitados que se pueda tener chicos, John Biggie bienvenidos a IG Cosmopolitan, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias por la bienvenida De nada, nosotras encantadas Bueno, uno de los principales motivos por los cuales estás aquí es para hablarnos un poquito acerca de tu reciente incorporación a Afro Records ¿Cómo surge esta unión entre John Biggie y Afro Records? Pues como podréis ver una vez que uno hace algo que llama la atención y vale la pena llegan oportunidades Así es como surge eso, simplemente ¿Crees que tu incorporación junto a Afro Records tiene que ver con tu premio en los Honcha? Yo creo que sí Pero una cosa, antes de seguir hablando de tu unión con Afro Records ¿Qué ha sido de ti en todo ese tiempo antes de pasar a formar parte de Afro Records? ¿Qué has estado haciendo John Biggie? Pues he estado estudiando, estaba muy ocupado en clase, es la verdad Y no me daba tiempo como para poder meterme de lleno en la música Pues una vez que ha habido un hueco, arrancar de nuevo ¿Y en qué crees que te va a favorecer formar parte de Afro Records? ¿En qué va a ayudar eso a tu carrera y a ti mismo como persona? Vale Yo creo que me va a ayudar más en lo que es hacerme ver en el exterior Sí, que es uno de mis objetivos Pues es una de las cosas que yo creo que sinceramente formando parte de ese sello discográfico va a ser ¿Sí? ¿Estás seguro? Estoy muy seguro ¿Qué crees que les llamó a ellos la atención de ti? Grandán, John Biggie él mismo en persona ¿Y qué hay de esas personas que piensan que de esta unión no va a salir nada bueno? ¿Qué les dirías a todas esas personas que desconfían de John Biggie? Que se calmen y que solo miren ¿Que solo miren? Sí, es lo único que les puede decir Pero tú sabes que solo con mirar a veces no basta Pues yo no sé qué es lo que voy a hacer con ellos No tengo nada que puedo prometerles Solo voy a decirles que se calmen y que estén observando ¿Sabes? Que es reciente Si me presionan me van a embarullar Oye, no sé si lo has respondido antes Pero ¿Quién dio el primer paso hacia el otro? ¿Fuiste tú a Afro Records o vinieron ellos a ti? ¿Cómo fue la cosa? Vale, la verdad es que el contacto ese El primer contacto fue con mi manager Ok Sí, así que normalmente la información de cómo fue todo eso no la tengo No Simplemente me llamó y me dijo que Concéntrate porque vienen cosas fuertes Y cómo funciona Bueno, yo no sé mucho del mundo de la música Pero ¿Cómo funciona? Cuando ya pasas a formar parte de una discografía ¿Puedes seguir trabajando con el mismo manager? Sí Ah, ok Pensaba que ellos mismos te proveían de todo y que ya no Eso no funciona así Mi manager es mi manager Ok Pues ahora bien Me gustaría saber ahora Que nos contases un poquito Desde que formas parte del grupo No sé Sí, o de la discografía ¿Habéis estado trabajando en algo? Sí, hemos estado trabajando en el videoclip que estamos estrenando Y en los demás proyectos de los que no puedo hablar ahora mismo ¿Por qué no? Porque quiero sorprender Vale, pues hablando precisamente de sorprender Me gustaría compartir con todos los que nos están siguiendo ahora mismo Pues el vídeo que John Biggie está estrenando Se llama Big Dog, ¿verdad? Ah, no, 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 no Pues disfrutar todos de Big Dog Y cuando regresemos Continuamos con la pequeña entrevista a John Biggie ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! No os preocupéis porque son pequeñitas cosas del directo. Ya sabéis que, claro, todo técnica. Pero no pasa nada porque le tenemos aquí el mismo. Así que nos va a comentar cómo fue la experiencia de crear esta obra que si no la habéis visto ya, creo que está disponible ya en las plataformas digitales y que si no la han podido disfrutar aquí en Indie Cosmopolitan, pues podrá irse a YouTube a disfrutar del vídeo, ¿no? Sí, sí, está en el canal de YouTube de Afro Records. OK. Me resulta súper interesante todo lo que has contado John Biggie, pero yo vuelvo y relato la pregunta. ¿Crees que era necesario que ganases un honcham para que Afro Records se fijase en ti? Yo creo que mi honcham ha influido mucho, pero que sea el motivo principal, no crean. Yo tengo mi flow. Yo creo que con escuchar mi flow les ha bastado. Se sabe que cuando Afro Record compartió alguna que otra imagen y tú también compartiste algunas imágenes ya en tu estado de WhatsApp, que vas a ser nuevo miembro de Afro Record, la gente empezó a comentar como que es mejor que trabajes solo que porque has decidido ser fichado por Afro Record o Afro Record te ha fichado a ti. ¿Crees que con Afro Record seguirías haciendo hits como siempre? Yo creo que mis hits... Había un balance, seguirías igual, había un stock. ¿Qué nos esperamos de John Biggie? Yo creo que sería mejor. Yo creo que mis hits salrían mucho mejor. ¿Sabes? Cuando empiezas a formar parte de un grupo, ya tienes un equipo, hay más organización, más responsabilidad y todo eso. Ahora cuando yo estaba solo ahí luchando por mi música, por hacer que se me vea yo mismo solo ahí corriendo hasta Guinea Vista hasta que se va a enseñar mi música ahí con la USB y todo eso. Sinceramente, creo que ahora que estoy en... Ahora que formo parte de un grupo de trabajo, la cosa va a salir mucho mejor y más organizada. Es necesario, ha sido necesario. Que se acostumbren y que se calmen. Has dicho que uno de tus objetivos es ser artista musicalmente hablando internacional y crees que con la unión ahora, ese convenio que tienes con Afro Record va a ser posible. Pero desde siempre, ¿tu única disquera ha sido Afro Record o tenías otras disqueras que decías, bueno, si esta se decide fichar por mí, yo lo haría. ¿Podríamos conocerte? ¿Podrías mojar también? No entiendo la pregunta. ¿Tenías otra disquera en mente? Sí, aparte de Afro Record. Si te hubieras echado otra, aparte de Afro Record, ¿habrías aceptado? Yo no tenía en mente nada. Yo solo quería seguir trabajando. Yo siempre considero a mi música como una forma de ensayar y adquirir experiencia. La cosa viene más delante. Lo que estoy haciendo ahora es prepararme para lo que viene, que viene muy duro. Lo sé. Nos está dejando con... Con ganas. Con las ganas. Pero háblanos un poquito de lo que hemos querido ver antes en pantallas, que es Big Dog. ¿Cómo fue el proceso de creación de este sencillo? Big Dog. The Big Dog. Na, 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 na. No fue fácil. Es la verdad. ¿Sabes? Te metes en un nuevo mundo y tienes que mantenerte entre tu gente y la nueva gente que estás conociendo. Debes complacer a los dos. De hecho, en el videoclip vais a notar que hay algunas cosas que se repiten de mis trabajos anteriores. ¿Eso por qué? Porque quiero hacer ver a mis seguidores que no voy a cambiar por nada del mundo. ¿Vale? Voy a intentar avanzar, mejorar, pero voy a mantener mi esencia. Es lo que estoy intentando emitir. Y, ¿por qué digo que no ha sido fácil? Porque no estaba acostumbrado a tener disciplina, ¿no? ¿A qué me...? ¿Compromiso? Sí, compromiso. ¿A qué? A poner tanta responsabilidad en mis trabajos. Pues, con Afro Records, choco. Estoy acostumbrándome a... Te están poniendo las pilas. Sí, 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 sí. Me están haciendo que la cosa salga mejor. Desde el momento que habéis firmado ya el contrato, ¿podríamos esperar colaboraciones de John Biggie junto a...? ¿Por qué te ríes de ello así? Porque os vais a sorprender cuando lo veáis. ¡Ah, na, 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 na! No tengo nada que soltar ahora. No puedo decirlo, la verdad. No lo puedo decir. A mí la intriga me suele dejar con ganas de no dormir. No te duermas. Si no nos puedes decir nada, ¿será algo con alguien internacional o nacional aquí? No lo vais a ver, lo vais a ver. No hay forma. Pero bueno, ¿dónde te ves? ¿Te ves llegando en compañía o de la mano de Afro Records? En Afro Records me veo muy lejos. A ver, ¿dónde? No sé porque no tengo límites. Así que simplemente voy a dejarme llevar. Pero sé que va a ser muy lejos. Bueno, como has dicho, no es fácil pasar de trabajar individualmente con tu forma de hacer las cosas a pasar a formar parte de un grupo que, claro, trabaja con disciplina, tendrá su forma de hacer las cosas. ¿Cómo está siendo también el método de trabajo o las vibras con el resto de componentes de Afro Records, el resto de artistas? Vale. Con el resto de artistas, ¿sabes? Hasta ahora estamos muy bien. ¿Por qué? Porque están más o menos, somos Afro Records, ¿vale? Pero cada uno está en sus trabajos. Por eso no puedo decir gran cosa sobre ellos ahora mismo. Nos entendemos, hablamos y todo eso. Pero más allá todavía no hay ese tipo de relación. ¿Sabes? Nos estamos conociendo. Es eso. Pero crees que, tú sabes que en un ambiente de, o sea, donde hay mucha gente siempre suelen crearse, yo que sé, rifirrafes y tal. ¿Crees que de aquí a un tiempo o por los trabajos que tú hagas, llega a crearse ese ambiente de competitividad entre vosotros? Bueno, hasta ahora, por lo que he visto, por su forma de recibirme, no creo, ¿eh? Porque me están tratando súper bien. Y sinceramente están siendo muy transparentes conmigo. Lo que estoy haciendo mal, me dicen, chaval, concéntrate en esto. Eso es lo que se hace aquí. Sí, es eso. Muy bien. Comentarios del público, ¿no? Según es que John Big está usurpando, ocupando el espacio que tenía Romy Soloff en Afro Records. ¿Tú qué tienes que decir al respecto? ¿Qué les dirías a esa gente? Me han dicho muchas cosas ya. Es que lo que les voy a decir, simplemente, que se acostumbren. John Big es John Big. No es el sustituto de otro ni el que reemplaza a nadie. Yo creo que quizás antes del que dicen que estoy usurpando su espacio, antes de él había otra persona. Sí, eso siempre pasa. Yo no voy a estar aquí, yo no voy a estar en Afro Records permanentemente, no se sabe tampoco. Y cuando yo me vaya, si llega otra persona, ¿por qué se tiene que dar ese tipo de comentarios? Hay que darle la bienvenida y ya está. Claro que sí. Totalmente de acuerdo. Ese puesto no es de nadie. No. O nadie tiene nada asegurado ahí. ¿Cuáles son las ventajas de estar en Afro Records, John Big? Las ventajas, creo que desde que hemos empezado aquí las he estado diciendo. Más organización, responsabilidad, más oportunidades, mejores colaboraciones y otras cosas más. Oye, ¿te imaginas, imagínate, te imaginas dando pasos en otros estilos musicales a raíz de esta nueva unión, arriesgándote un poquito en cosas que no habías hecho antes? ¿Al drill? ¿Al drill? Público, ¿crees que podría caer un nuevo honcham este año? Vale. Es teniendo en cuenta que los honcham se solía valorar. Según el trabajo del año pasado. Sí, del año pasado. Pues el año pasado yo no hice nada. Sinceramente, el año pasado no lancé nada, nada de nada. Así que ese año no espero ni que me nominen. ¿Y en los pre? ¿Y en los pre? No. No espera nada. ¿Para qué? No tiene sentido. Hay gente que sí ha trabajado y se lo merece. ¿Para qué van a ponerme ahí? Y es también que hables desde la sinceridad. No, que eso es bueno. A ver, los hay que esperan y no hacen nada. Claro. O yo ya tengo nombre, ya soy un artista de nombre y cómo es que no se me llame. John Biggie, el hecho de estar en Afro Record afecta los lugares de actuación, tus lugares de actuación. Antes te podríamos ver, por ejemplo, en un evento que organiza un artista X, por ese compañerismo. ¿Y ahora sería lo mismo o sería siempre y cuando que él haya hablado con tu... No, no. Es que, como has dicho, compañerismo es compañerismo. Ahora ya no. Aún sigue siendo. Todavía hay compañerismo entre nosotros, ¿no? Si es que tengo un amigo, un compañero que es artista también y me invita, yo voy a estar ahí. Es amistad. Pero con consentimiento de la discográfica, ¿no? Eso siempre. Ok. Siempre. Los próximos trabajos de John Biggie, ¿qué nos espera? Choco. Nos espera mucha variedad de estilos, mucho rap, Choco, Velociraptor. La velocidad va a aumentar, la verdad. A ver quiénes van a ser capaces de captarlo. Ya escucho que muchos ya dicen que... No digo nada, pero bueno. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen muchos? He escuchado alguna vez que alguien ha comentado que... Ese chaval, ¿qué dice? No dice nada en su boca. No dice nada. Me da igual. Yo solo digo lo que digo y quien lo capte. Oye, ahora me gustaría saber, ¿qué pasaría si vieses un cambio tan grande con lo nuevo que vas a traer, que perdieses a gran parte de tu público? Eso no puede pasar, lo juro. Sí, porque lo digo yo. No puede suceder. ¿Tan seguro estás? Estoy más que seguro. Yo conozco a mis... Yo sé quiénes me siguen. Son fieles. Son muy fieles. ¿Cómo llevas las críticas, John Biggie? Las críticas. Yo soy muy, muy, muy de pasar de las críticas que no son constructivas. Yo solía escuchar. Sí, hay gente que me pone un comentario raro cuando publico algo. Y yo miro lo que dice. Parece que la estoy ignorando, pero no la ignoro. De hecho, le pongo un like. Yo simplemente reflexiono y miro de qué me sirve lo que me ha dicho. En qué me sirve lo que me ha dicho. Sí, es simplemente así. Así funciona. John Biggie, la gente también comenta la manera en la cual habéis hecho el convenio, ¿no? Entre Afro Record y John Biggie, ya que por lo general, para con otros artistas, se habría organizado una rueda de prensa, algo más público. Y vosotros habéis decidido hacerlo dentro de la muchísima privacidad. Podríamos saber por qué ha sido de tu parte o de la parte de Afro Record. Sabes, cuando estás haciendo algo que sabes que te va a beneficiar, muchas veces no está bien hacer que todo el mundo lo sepa. Porque hay gente que trae energía negativa. Mucha. Mucha gente. Las malas vibras. Por eso, más o menos, puedo decir que por eso se ha hecho de esa manera. Para evitar todo eso, todo ese público chungo que solía estar ahí. Solía haber gente que viene para gastar, otros que vienen a desanimar y todo eso. Ahora bien, ¿tienes algún referente en la música, en el rap, que es lo que tú más haces? ¿Quién es tu referente? Nacionalmente. Nacional e internacional. Nacionalmente, referentes, como tal, choco. Esa pregunta me la hicieron antes aquí y me hice un lío a responder y todo eso. Por eso no voy a decir el nombre de nadie ahora, porque la verdad. No vas a caer de la trampa. ¿Ni Lil Sam? No, no es mi referente. ¿Nadie? Me gusta la música Lil Sam, pero... Pero no es referente. No, no lo es. Está muy claro. ¿Y a nivel internacional? A nivel internacional, choco, me gusta más la O School, Dr. Dre, Snoop Dogg, Tupac Sakur, Eminem, todo eso. Muy bien, muy bien. Tiene buenos referentes. ¿Rapeas para tu pareja? De vez en cuando. ¿Cómo lo recibe ella? Bien. ¿Cómo crees que lo va a recibir? No sé. Hay veces que se queda con esto ahí. ¿Qué dices? ¿Sabes que cuando estoy con ella debo suavizar un poco el flow? Y no puedo estar con ella ahí como si estuviese haciendo un freestyle. ¿No puedes estar aquí? No, toca, 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 ya se queda. No, no, no. Debo hacer que me entiendan, no. Es mi pareja. ¿y cómo lleva ella o cómo alguna vez ella te ha manifestado que se siente tan molesta por el hecho de que, a ver, quieras que no eres conocido, eres un famosillo aquí de los nuestros ¿cómo es ser la pareja de John Villa? de un rapero que sabemos que tela vale, conmigo no lo manifiesta tanto, me da mi libertad para trabajar, respeta mucho, eso de ser artista, sé que no es fácil para ella pero espero que se calme y que se lo tome con más paciencia pero hasta ahora no se ha revelado ni nada de eso. ¿Será porque te estás portando bien un poquito? Yo siempre me porto bien ¿ya no? Claro como todos. Ya lo descubriremos desde aquí bueno, ahora bien, me gustaría ahora que te dirigieses a toda la gente que te sigue y que desde el principio a pesar de que el año pasado, como has dicho, no has tenido mucho movimiento musical que ha seguido apoyando y ha seguido pues todos los pasos de John Biggie hasta su reincorporación en Afro Records pues lo que os puedo decir es cálmense la cosa viene mejor para vuestro John Biggie y para vosotros también ¿sabes que si yo subo su vis conmigo? no os voy a olvidar nunca así que y para los que no están conformes con lo que hago cálmense habrá un momento en el que les voy a convencer también por eso he dicho antes que estoy aprendiendo todavía que se calmen que no se lo tomen con tanta crueldad o brutalidad cálmense es simplemente eso muy bien redes sociales para poder seguir todo el contenido de John Biggie minuto a minuto y donde poder disfrutar de Big Dog de Big Dog podéis disfrutar en el canal oficial de Afro Records canal de YouTube Spotify redes las que podéis encontrarme a mí mismo mi vida privada y todo eso es mi Instagram John Biggie también mi canal de YouTube personal simplemente eso ok pues espero que como has dicho que lo que se vienen son bombas para todos nosotros cuando realmente hayan caído esas bombas y hayan demostrado a toda esa gente que John Biggie sigue manteniendo su propio y su esencia vuelvas a IG Cosmopolitan y nos vengas a contar las novedades ha sido un placer tenerte aquí en este ratito con nosotras no, 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 no gracias igualmente pues chicos él ha sido John Biggie ya lo habéis escuchado para poder disfrutar de su nuevo trabajo Big Dog solo tenéis que ir al canal de YouTube de Afro Records o también dirigiros a sus redes sociales personales John Biggie en Instagram y también en su canal personal de YouTube nosotros ahora mismo vamos a una pequeña pausa porque tenemos que seguir con nuestro programa y recibir a nuestro segundo invitado del día de hoy no os mováis que regresamos enseguida y es que tenemos que recibir ya nuestros segundos invitados del día de hoy y tengo aquí ya conmigo o tenemos aquí ya con nosotras a Miss Taya y a Trix de Abusomen chicos bienvenidos a Iti Cosmopolitan gracias gracias por invitarnos bueno guapo tú también sorpresa la nuestra el hecho de que el hecho de que pedimos a miembros de Abusomen justo llegan los clavaditos que queríamos pero bueno chicos hablarnos un poquito a mí me gustaría que abarquemos un poquito de todo vale me gustaría que nos hablaseis de un poquito de Abusomen como comentó la cosa y que os motivó a vosotros personalmente pues pasar a formar parte de esta gran familia que sois a día de hoy quien empieza bueno le voy a dar la palabra antiguo porque él es el más antiguo no se sabía más el comienzo de lo que es Abusomen bueno en realidad Abusomen además de que sea un grupo musical pues es más una buena relación entre amigos que se han convertido en hermanos y así se ha definido lo que es el grupo sobre todo con la gente con la que tenemos mucha afinidad y son los que al día de hoy se han estado incorporando de una forma resumida eso es lo que os podría decir cuéntanos el origen de Abusomen el nombre de Abusomen y también cuéntanos que le difiere a Abusomen de VSM ¿es la misma familia y diferencia? bueno la diferencia con VSM es las iniciales VSM es Barrio Semu Malabo que abarca un poco más y Abusomen es más concreto somos nosotros los componentes los componentes que formamos el grupo entonces VSM es algo más grande esto del Barrio Semu están incorporados diferentes artistas y más personas ok oye ¿y qué hay que hacer o qué había que hacer en aquel entonces para pasar a formar parte de Abusomen? bueno para pasar para pasar a ser parte de Abusomen no habría como deciros unas normas no había unas pautas que seguir como lo he explicado antes es más bien por la buena relación el aporte y eso es lo que nos ha caracterizado ¿me entiendes? ¿no? hay alguna gente que sí se han acercado pero es más por relación ¿sabes? ok Mista ya se dice que eres una de las primerísimas o la única incluso chica femenina chica femenina claro de este componente ¿cómo ha sido tu llegada a Abusomen y cómo es estar entre hombres? bueno mi llegada en Abusomen fue en el 2017 salía del extranjero para estudiar entonces yo bueno antes de llegar a Guinea ya tenía contacto con Starvala entonces nos caímos bien nos entendimos bien le gustaba mi música a Nefli también que es un componente de Abusomen también le gustaba mi música entonces él fue el que me puso en contacto con Starvala cuando llegué así fue como Starvala me presentó a todo el grupo no sé parece que les caí bien a todos entonces me incorporaron inmediatamente en el grupo pues estar entre hombres normalmente ellos prácticamente ya me consideran uno de ellos de hecho a veces cuando estamos todos juntos como haciendo un trabajo no se refieren a mí como chica siempre me dicen maniga siempre me dicen maniga sí entonces como yo ya estoy acostumbrada ya me siento una de ellos también ¿y qué supuso para ti como para tu música también el haber pasado a formar parte de Abusomen ¿sentiste que creciste como artista? bueno la verdad es que sí sentí que crecí como artista que desde que estoy formando parte del grupo Abusomen me conoce más gente diría que como prácticamente ha sido como aprovechar un poco la fama de ellos para hacerme un poco más conocida simplemente que mi problema es que no no me centro de lleno en lo que es la música sí bueno de centrarme sería digamos tendría ya la misma fama la que tienen ellos eso sí claro que sí Abusomen ha sido y sigue siendo prueba de ello ha sido por ejemplo en el Muni Festival cuando Dues inició su show dando excitazos ¿no? clásicos sí clásicos de Abusomen y sigue siendo uno de los mejores grupos musicalmente hablando pero vosotros notáis no sé si podría decir este vacío ¿no? o ese tiempo que utilizabais para estar entre vosotros ya que ahora cada uno prioriza yo creo que su trabajo su familia ¿sentís que es lo mismo? ¿notáis este vacío? bueno vacío como tal no sentimos porque como grupo y como familia amigos que somos nos seguimos reuniendo y seguimos opinando en cada uno de los temas de las personas que hoy en día están dedicándole más tiempo a sacar temas pero la influencia sigue siendo la misma las opiniones las sugerencias entonces entiendo entiendo que fuera de lo que es el grupo interno voy a decir el petit comité se nos vea un poco como dispersos dispersos entonces es una cosa que en más de una ocasión nos han preguntado y yo quiero hacer entender a la gente que de la manera en que ellos pueden identificarme como Abusomen quiero decir cuando canto yo la gente lo relaciona directamente a Abusomen cuando canta Casey cuando canta Nebly es de la misma forma en que tienen que mentalizarse en que cuando canta Dues sigue siendo Abusomen y no Dues es una cosa que hemos explicado en más de una ocasión y yo creo que la gente tiene que mentalizarse eso mentalizar es un poquito difícil porque sabemos que ahora mismo los hits que está teniendo Dues siendo miembro de Abusomen no empieza con claro no empieza con la instrumentidad de Abusomen o algo o incluso si el logo sigue apareciendo de vez en cuando pero sabemos que vais a tener algo que vais a hablar más delante de aquí al viernes de tener un evento en el cual también vais a presentar un videoclip un nuevo video de Riders que también es un componente de Abusomen él va a presentar un nuevo video y sucesivamente va a presentar trabajos que queremos que sean presentados de manera o sea queremos que los audios vayan acompañados de videos pero también estamos en falta una colaboración entre todos queremos claro por lo que queremos volver a contar por ejemplo el TOS que aquí era muy movidizo y otros en vídeos más bueno hemos pensado en eso y tanto en los trabajos de Riders en los de Dues y en algunos que tenemos también vamos a ver la participación de todos que bien van a disfrutar de todos y como ha dicho Sara sí que es cierto que hubo un momento en el que no pegaba otra cosa solamente Abusomen y me gustaría saber ¿habéis sentido en algún momento que habéis perdido ese tirón que teníais con el público en plan no la fama no quiero decir la fama sino la conexión la conexión con el público ¿notáis que os han dejado de seguir o siguen siguiendo igual de animados o cómo lo habéis visto durante todo este tiempo? bueno yo creo que la la puesta en escena de Dues en el Muni Festival respondería a eso es verdad que nos hemos enfocado mucho en lo que son conciertos privados de hecho este show es un poco para abrir abrir y mentalizar a otros artistas de que los shows privados están bien pero de vez en cuando hay que organizar algo de forma que todo el mundo pueda tener acceso a ello ok me interesa mucho tu postura porque la sociedad muchas veces no tilda el hecho de que una mujer esté entre hombres no es que no sois por ejemplo que no podéis ser amigos no puede haber esta buena relación sin que haya una relación más allá de amistad ¿tú cómo cómo puedes responder a comentarios como estos? bueno en realidad comentarios como eso yo no me tomaría el tiempo de responder a esos comentarios porque yo misma dentro de mí yo sé cuál es la relación que llevo con ellos ellos también saben exactamente cuál es la relación que llevan conmigo o sea por más que intentemos es que los comentarios son así ¿entiendes? por más que intentemos explicarle a la gente que no solo somos amigos somos como hermanos nos entendemos hay mucha gente que obviamente no se van a meter la idea a la cabeza o sea que para esta esta nueva no sé reincorporación o reencarnación o resurrección de abuso mente podríamos ver más seguido ya ahora mismo estás totalmente decidida a entrar en el game como se dice en el plato sí de hecho estoy trabajando en algunos temas que próximamente empezaré a publicar más a menudo para que se me vea más porque mucha gente me han hecho la pregunta que tú eres de abuso mente pero hija casi no se te ve no se te escucha nada de esto o sea es como que no vives en la música de hecho voy a tomarme más el tiempo en centrarme pues desde aquí lo esperamos las exclusivas bien chicos pues ahora sí que sí hablarnos del evento que tendrá lugar el día 26 ¿qué vamos a poder ver en ese evento que tendrá lugar si no me equivoco en el centro cultural ecuatoriniano? sí a partir de las 5 pues ¿qué vamos a poder ver? pues vamos a ver un espectáculo un espectáculo bien montado bien organizado bastante sorpresas como sabemos que no acabamos de hacer algo parecido al público y tampoco acabamos de lanzar cosas nuevas en plan en grupo de hecho por eso el show entonces estamos nos estamos preparando para que los espectadores pues estén conforme no salgan decepcionados desde luego una de las cosas que me gusta y que habéis puesto en práctica es el hecho de no solo llevaros el protagonismo sino también dar oportunidad o más visibilidad porque ya tienen la oportunidad otros artistas en este evento pero también echamos en falta el hecho de que invitaseis también a otros artistas clásicos o sea antiguos a vosotros bueno la idea es buena ¿sabes? pero también depende del tiempo de cada uno igual cuando le invitemos a alguien no quiera participar o el tiempo no le dé porque nosotros hemos organizado el show de acuerdo a nuestro horario y los artistas que van a participar con nosotros son los que han estado disponibles justamente el tiempo que nosotros también tenemos eso ¿podríamos ir a lo más personal de vosotros? no pensé que no hay esta tarde ahora mismo está está criando a una pequeña que ya hablamos aquí ¿tu pareja también es famoso? no mi pareja no tiene nada que ver con el mundo de la música ¿y te suele apoyar? ¿cómo lo lleva él por ejemplo? bueno me apoya bastante pero ya sabemos como es el apoyo de la parte masculina tienes a muchos amigos está rodeada de hombres él también es de la opinión de que entre un hombre y una mujer no puede haber amistad bueno en realidad no hemos tocado este tema pero sí que es celoso algo ahora sí hace bien poquito vino al mundo bueno Tibón tuvo la oportunidad de formar de formar a ver lo que se llama en neto una familia nosotros bueno hablamos un poquito por encima de ello pero nos gustaría comprobar de primera mano cómo es la experiencia de haber sido pues padre no sé si es tu primera vez o la segunda o la tercera o la cuarta pero cómo ha sido recibir a este nuevo miembro bueno pues ha sido ha sido maravilloso que me quiten el sueño que llegue aquí al trabajo tambaleando y que tenga ganas de más que me quiten el sueño al día siguiente y así no en fin es una experiencia es una niña muy bonita verla me llena bastante de emoción cosa que no sabría describir no soy bueno describiendo las emociones pero la sensación está ahí mucha alegría ese deseo de querer compartir más tiempo con ella protegerla claro claro que también es increíble la gente no cree todavía que Abusome se ha unido junto a el Anguema Gaster en el sentido de que han formado un grupo si Tibo One es pareja de Beira B si fijaos una cosa que mira que detrás de lo que es el mundo artístico también somos personas y cada uno como suelen decir la gente hay que ser persona antes que cualquier otra cosa entonces Beira tiene una personalidad como persona es una persona maravillosa me ha sorprendido bastante yo creo que también le he sorprendido y estamos llevando la relación bien pese a los problemas que puede haber porque si no hay problemas pues no hay reto no se sube de nivel y si aunque no haya venido aquí para hablar ya me estáis sacando y si cosmopolitan había que aprovechar la oportunidad estábamos cansadas entre rumoreo y todo este ¿sabes una cosa? cuando esta relación empezaba la de Tibo One y Beira B hubo muchísimos comentarios porque nosotros estábamos acostumbrados a verla con una imagen diferente pero cuando empezó a salir contigo empezó a experimentar un cambio en su forma de presentarse ante el público ¿tuviste algo que ver con eso? ¿o solo eran historias de la calle? bueno no sé Misa ya tiene algo que decir ah mira que es la fumada a que tú también lo notaste sí bueno exactamente eso iba a decir que lo que acaba de decir ella yo también lo noté se ve más femenina ahora pero se ve bastante bien la verdad el amigo ha hecho un buen trabajo sí Brola ha hecho un buenísimo trabajo bueno no sé gracias por los méritos pero yo creo que ella misma se lo ha ocurrado hay que dar un perfil dependiendo al lugar la forma la edad la responsabilidad etcétera entonces yo creo que esas cosas poco a poco van empezando sobre ella y ella va cambiando se ve obligada a cambiar el perfil vosotros que sois mujeres sabéis que no se os puede obligar a hacer algo que no queréis solo si queréis oye chicos también hay una cosa que a mí no me gustaría que ellos saliesen de este plato sin darnos más o menos su punto de vista ¿sabéis que hace bien poco Romy Soloff en colaboración de todo el rato sacaron un tema Boyoyo sí y mucha gente se dio cuenta de que se parecía muchísimo a un tema que lanzó Abusomen hace tiempo sí no sé ¿qué os parece vosotros? claro lo estuvimos hablando aquí llegamos a la conclusión de que a ver a ninguna que el público juzgue por ellos el público juzgó y mucha gente dijo que sí que era plagio es la canción de Abusomen de hecho nosotros quisimos hacer una pequeña encuesta pero Instagram nos lo bloqueó pero no pasa nada queremos conocer vuestra opinión acerca de esto bueno yo personalmente yo personalmente y como creo que la mayoría de nuestro grupo no nos disgusta para empezar no nos disgusta Romy Soloff es uno de los artistas actualmente con mucho mérito pero hay que recordar que no tiene nada que ver con nuestra generación de hecho en YouTube esa canción si la miramos es una canción de hace 10 años que fue un exitazo entonces hubiera estado bien hubiera estado bien que un mensaje oye mira me gustó ese tema de hace 10 años igual en ese momento no tenía este potencial y os lo voy a voy a sacar un me entiendes ¿no? pero yo lo entiendo normalmente no me disgusta personalmente y a la mayoría de los artistas no es en plan digamos si por ejemplo me hubiera me hubiera copiado CSB Kiko igual si me molestaría me sentiría para preguntarle oye tú eres de los viejos o sea pero yo puedo entender que Romy Soloff ha crecido escuchando música de Abuso Man ha bailado música de Abuso Man y es normal que si se inspire algo pero un reconocimiento no hubiese estado mal si un reconocimiento no hubiera estado pero bueno ¿qué opinas tú? bueno como ha dicho Tibo en realidad no nos molesta solo que me parece que los de Romy Soloff Romy Soloff son gente que han trabajado con grandes discográficas como Afro Records ¿no? él debería saber más o menos los efectos que causa el plagio digamos no somos internacionales pero hombre tú eres porque diría que prácticamente ahora Romy Soloff es un profesional debería evitar ese tipo de cosas porque luego igual algún día no se sabe le podrá crear problemas pero después del lanzamiento de Boyo y O Romy Soloff no se ha acercado a vosotros o todo el rato nos ha escrito diciéndoles que mira lo siento después de los comentarios porque sabemos que los comentarios han estado ahí y él ha sido uno de los que incluso ha posteado en sus redes que dicen que él está plagiando bueno yo creo que la persona con mejor relación es Rolly y Dues igual a ellos sí me entiendes ¿no? y como no ha sido tema de debate entre nosotros y tal es posible que a nosotros no se nos haya mencionado eso con mucha calma nosotras y que metimos tizaña en su vida porque nos pareció fatal cuéntenos un poquito para el 26 hay entradas la entrada es libre a partir de qué edad desde qué hora inicia hasta qué hora se hiciera el evento el show bueno como es el centro cultural vamos a empezar un poco más temprano para cerrar más temprano porque ahí no es una discoteca y no se puede estar hasta las tantas las edades cualquier edad es un show abierto a toda clase de personas de hecho en las entradas se han acercado familias o sea el objetivo está ahí está bien marcado se han acercado gente de diferentes edades ¿qué vamos a encontrar? aparte de los artistas que se han comprometido en el cartel también se han acercado otros artistas muy buenos de hecho van a ser unas sorpresas como Terry Bala que es un exitazo yo espero contar con él en el show porque él se ha pronunciado y más gente hacker bull buenos artistas grupos de baile en fin vamos a intentar conseguir que sea una tarde inolvidable y que sea un hábito en lo que es la música del país o sea que sea un hábito no solo nosotros sino todos estos artistas que están petando tengan ese hábito de al menos una vez al año hacer algo en algún sitio grande donde pueda verle todos sus seguidores para tenerles más cerca ok chicos donde podemos comprar las entradas muy importante bueno como lo ponen en el spot se llama algunos números también lo pueden conseguir en la ópera shop live shop live no sé si tenemos el flyer para que nos lo pongan en la pantalla mientras él va y también otra cosa que se me pasó se van a sortear las camisetas de shop live de abuso men en fin va a ser una tarde con muchísimas sorpresas antes de que os vayáis me gustaría conocer los próximos proyectos de abuso men tenéis previsto estáis adiestrando a otros chicos ahora que ya no estamos en momentos de pandemia que esta podría hacer la excusa muy independientemente de que cada uno esté ya enfocado en su vida sus responsabilidades su familia su trabajo y etc ¿tenéis previsto otras actividades? bueno actividades como conciertos todavía como es algo que no se programa con tiempo son cosas que van llegando con el tiempo pero lo que es publicaciones de nuevos temas álbumes sí tenemos bastantes trabajos que publicar ahora de hecho este mismo viernes se van a publicar algunos que todavía no se habían escuchado ok chicos pues espero bueno esperamos con muchas ansias los nuevos temas de abuso men ojalá no los plagien pero ha sido un placer Maril le quiere dar más citaña ha sido un placer por fin y ha sido un placer también tenerte gracias 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 por invitarnos ya lo habéis escuchado chicos la cita la tenéis este viernes día 26 si no me equivoco en el centro cultural ecuatorianiano la diversión y la rememoración de los clásicos va de la mano de abuso men así que no os lo perdáis ya recordarlo viernes 26 en el centro cultural ecuatorianiano a partir de las 5 de la tarde ya tenéis la cita ahora mismo vamos a irnos a una pequeña pausa porque tenemos que navegar sí 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 sé que estáis súper ansiosos ya por saber que nos han traído Sara Reiji así que pequeña pausa regresamos y navegamos tranquilamente a ritmo de de abuso regresamos a nuestro plato y es que Reiji está aquí ya con nosotros así que les paso la pelota a su tejado para que nos cuenten sobre qué vamos a navegar en el día de hoy y Reiji que tal como estás estoy muy bien muy bien aunque la lluvia me ha querido detener pero bueno la mala hierba nunca muere pero como lo has dado exactamente porque sabes es un nuevo día nuevos temas que debatir y sobre todo vamos a expandir un poquito lo que está moviendo un poquito las calles y el patio como se dice está minado pero mira hay algo que os creo que decía las dos esto va sinceramente navegando tiene su espacio navegando no sabes que no soy de estos navegando tiene su espacio así que por favor por vuestro tiempo intentad cronometarlo muy bien ahora vamos a empezar hablando sobre sabéis que hace poco se conmemoró el día de la fotografía ya sabéis que yo soy un poquito obseso con eso de la calidad eres nuestro fotógrafo eres el que nos nos dice ese móvil no tiene calidad soy muy obseso con lo de la calidad y sobre todo los puntos focales de hecho no he querido pasar este momento sin también mencionar lo que fue y como se llevó a cabo ese día aquí en la capital y los chicos los amantes de la fotografía se han reunido se reunieron a fin de darle honor a ese momento y preparamos un reportaje que nos informará sobre eso los fotógrafos de Malabo se asocian por primera vez para conmemorar el día mundial de la fotografía jóvenes de las diferentes zonas y varios de Malabo se conglomeraron este viernes en la sede de Okume Studios para participar en las actividades organizadas por el colectivo de fotógrafos de la ciudad de Malabo y la embajada de los Estados Unidos con ocasión al día mundial de la fotografía a pesar de que el tiempo para organizar las actividades fue escaso el evento fue gratificante y dio más de lo que se esperaba desde la presentación del evento hasta el refrigerio con el que se ponía fin a las actividades José Mensa iniciaba la ronda de trabajos narando brevemente la historia de la fotografía desde sus inicios cuando no era considerado todavía como un arte hasta la actualidad en la que ya se marca la diferencia entre un fotógrafo y un tomafotos concluyendo que la fotografía es el reflejo de lo que queremos que vean los demás por ser la primera ocasión en la que una fecha tan señalada para los fotógrafos todos se asociaban en un determinado lugar hicieron una breve presentación de su historia así como las actividades y los servicios que ofrecen un evento cargado de risas y buenas energías que se hacía cada vez más interesante tras el anuncio de que ya no sería un premio sino tres como tarea final los asistentes deberían aplicar las técnicas fotográficas aprendidas para figurar entre las tres mejores fotos del evento después de una difícil liberación y una nueva ronda con las cinco mejores fotos el jurado compuesto por fotógrafos destacó tres de ellas entregando así a tres jóvenes de los premios según las categorías en el país había tantos fotógrafos como el que se vio en aquel día no lo sabía y ¿sabes por qué? me quedé así impresionado porque yo creo que seguimos teniendo muchos huecos en ciertas redes sociales con perdón que necesitan la evolución de ellos por ejemplo voy a ser más específico google maps ¿sabes? son estrategias de marketing que deberían utilizar ellos a fin de ampliar su producto hablando de la fotografía deberían estar poniendo reseñas ahí como recomendación no es en plan crítica ni hate entonces pero sí me alegra que en su desempeño lo estén teniendo todo de sí porque aunque lo estén haciendo de forma profesional pero aún así deja mucho enfoque sobre ellos lo más importante y lo bueno de este evento es que ha sido el hecho de que no solo hayan estado en esta fecha tan importante para ellos fotógrafos de renombre sabemos que aquí conocemos por ejemplo estudios fotográficos donde dicen ahí si vas sales como nueva vamos sino que también han abierto esa oportunidad a aquellos jóvenes que les apasiona este mundo y que realmente quieren sumergirse prueba de ello ha sido pues nada el hecho de que todos hayan estado ahí un poquito más un poquito menos pero han podido estar los que han estado y se han llevado técnicas fotográficas a mí me gustaría participar para conocer esas técnicas pero por motivos de agenda no he podido estar se han llevado también algunos que otros premios y sobre todo lo han pasado muy bien nada mejor que conmemorar una fecha conociendo la historia conociendo técnicas escuchando también de profesionales fotográficamente hablando por ejemplo José Mensan que ya sabemos que es un pro es un pro en este mundo y tener que conocer tener algún conocimiento acerca de él y sobre todo de la importancia de la fotografía a nivel de nuestra sociedad teniendo en cuenta que anteriormente no se consideraba el hecho de que haya un fotógrafo en una fiesta o sea sea lo típico y la evolución que está llevando también este mundo fotográfico estamos viendo muchos cambios antes me acuerdo que la comunión de mis hermanos en la comunión de mis hermanos tengo una cámara ahí toda blanco y negro y ya está pero yo estoy viendo el cambio en mi comunión por ejemplo no es por ser hate ni presumir habían cámaras pero ahora ya hay un poquito más evolucionadas lo que significa que se está trabajando día a día tecnológicamente y también fotográficamente no es que la gente últimamente valga la redundancia es muy fotogénica si sabes aparte de las cámaras profesionales que conocemos hoy día contamos con teléfonos bien inteligentes que nos permiten sacar lo mejor de nosotros y plasmarlo con una imagen pero aún así hay que tener en cuenta ciertos rasgos y esto es lo que tienen ellos por eso ese día se conmemoró se habló específicamente sobre esos rasgos que hay que tener para ser un fotógrafo de verdad pues sí porque como tú dices a ver todo el mundo puede tener un teléfono con la máxima calidad pero no saber usarlo todo el mundo puede tener una cámara de fotos en casa pero no vas a saber cómo usarla si es que alguien que no sepa realmente del tema no te enseñe cómo hacerlo y como ha dicho Redgio también estoy totalmente de acuerdo no sabía que había tanta gente que se dedicase a esto pero esto es un ejemplo más de que cada vez más en Inecuatorial hay gremios que van creciendo a pesar de que la gente no lo sabe pero poco a poco van resurgiendo y eso pues nos beneficia a todos así es y el ejemplo claro también yo me acuerdo de The Quimera que ella con una cámara de su móvil no tan profesional ella nos ha plasmado un videoclip brutal muchas veces no es el hecho de que tú tengas el mejor móvil como lo habéis reseñado aquí de calidad sino que también que lo sepas usar y que conozcas esas técnicas a mí me gustaría dentro de ese colectivo el gremio de los fotógrafos que sigan haciendo yo que sé charlas talleres para adiestrar también y orientar porque como digo cada vez es más evolutivo y es que se necesita hacer una fotografía cada vez para como solemos decir técnicamente para plasmar para plasmar ese momento yo soy un amante de la fotografía sinceramente yo amo tanto la fotografía que me choca me choca cuando la fotografía no tiene y yo siempre que subo una foto a mi estado la primera persona que me escribe Reggie me lo cuentas o me lo dices que no tiene calidad porque la foto que si la foto no te hace justicia tu móvil no tiene calidad Reggie que quieres que haga yo lo que tengo pero sí me gustaría asistir a un taller de esos que organiza uno de esos profesionales para ampliar mis dotes y esto porque no hay sinceramente yo te animo a ir porque al final las beneficiadas seremos nosotras que seguimos siendo beneficiadas hasta ahora queremos agradecerles de aquí a ahora Eiji por cedernos pues nada las imágenes y parte de la redacción sabemos que ellos han estado ahí al pie y al cañón y cambiamos un poquito ya de asuntos si os parece de hecho te voy a dejar a ti presentar ese tema porque tengo cierto conocimiento pero no más que tú bueno el siguiente tema abarca acerca de las influencers qué pasa cuando una influencer bueno hablamos de influencer pero sabemos que también hay personas que van de lo que no son qué pasa cuando vas de lo que no eres qué pasa cuando juzgas cuando tú mismo eres el que está en primera línea haciendo mal las cosas qué pasa cuando tú quieres adiestrar a otros a que hagan otras cosas bien cuando tú eres el que lo está haciendo totalmente mal pues bajan consecuencias como las siguientes que no es que la gente es nada ella es una influencer que en sus redes sociales de también de su tic toque y también nunca nunca en su programa de televisión ha estado haciendo reseñas como que una mujer debe estar con un hombre adinerado que la mujer es mina de oro donde se compran no no sé hombres salir no lo sé entonces la gente ha descubierto a través de comentarios como ese esos que ella no está haciendo juicio de lo que está compartiendo para con las otra la población en general cosa que ha dado muchísimo que decir porque se ha descubierto que su marido su pareja no tiene dinero así que chicas no vamos a dejarnos llevar por todo lo que nos digan las influencers por todas las personas que salgan en pantalla porque le dicen mira hay que hacer eso hay que hacer lo otro y no sé qué entonces ella ha sido el ejemplo claro de que está predicando sin el ejemplo pero pero vaya tontería a ver un hombre adinerado sea donde se compran esos hombres adinerados porque yo también quiero uno a ver vaya tontería y que seas una influencia en una figura pública y que tengas la osadía de mandar mensajes iguales tipo de consejos y no sabes quién te sigue es lo peor que te pueden seguir niños te siguen jovencitas que son muy volubles y son muy maleables y fácilmente hacen lo que la gente les diga pero pero chicas pero chicas no quiero ser crítico porque en parte me pongo en su posición cuál en sí está mostrando su profesión cuál está desempeñando una función es su influencia es influencia para ganar adeptos para ganar seguidores tiene que utilizar tretas para poder mantenerlos ahora solemos decir solemos decir que no todo es como parece es exactamente lo que llevamos también los que estamos en en el mundo podemos decir de pantallas bueno yo diría exactamente lo que pasa la gente sí juzga desde ahí yo desde aquí no puedo mandar ningún mensaje la gente ve lo que yo la gente ve mi esencia si yo me pongo tacones o pendientes de 500 por ejemplo es porque es mi capacidad yo no voy a venir aquí y sentar y mandar un mensaje a las chicas que se basan de decir cosas que realmente no sienten sólo por hacer crecer su número de seguidores como me quita mira esos comentarios cuáles son las consecuencias y los positivos cuentan cuáles son las consecuencias de estas cosas lo que hemos dicho la gente que te sigue la gente es que yo creo que desde nuestros trabajos también existen límites hay cosas que tú no puedes mandar hacia el exterior porque mal o bien va a perjudicar y de manera negativa ese es el caso de esta chica porque a mí si tú me dices que yo es que debo ir a no sé qué debo hacer eso es que los ejemplos están ahí que incluso no me salen pero que dirá tu marido que no es adinerado viéndote desde casa pero chica no pero ahora el caso es yo tengo una pregunta de hecho prefiero quiero que ampliar ese tema para otros capítulos como se ha comprado todo lo que muestra en sus capítulos las influencias redes y las influencias todos somos conscientes de que hoy en día en las redes sociales dependiendo del número de seguidores que tengas o adeptos como lo quieras llamar te pagan las redes te pagan y no pagan poco dinero cuando tienes un montón de seguidores y tu contenido es bueno es muchísimo entonces el que se puede ganar automáticamente estás llamando a su marido como un mandado no en ningún momento aquí hemos hablado de su marido lo único que estará dicho y yo le ha apoyado es el hecho de que porque tú das un consejo en plan iros a por los hombres adinerados cuando el tuyo no lo es sabes es solamente eso no hemos dicho que su marido sea un mantenido un hombre florero lo que sea no seguro que su marido también aporta lo suyo pero lo que sí está claro es que ella gana y gana mucho dinero a través de su trabajo como influencer y puede permitirse ciertas cosas bueno ya ampliaremos ese tema más más adelante pero hay mucho que decir tenemos muchos temas que van a debatir sara vamos yo te yo te voy a probar yo te voy a probar que la cosa no es como parece su marido es así así yo creo que lo que dice está mal si o no está fatal y cuál es la postura del marido vale tú sabes por eso precisamente yo creo por eso precisamente pensando en la pregunta de que cómo se siente su marido por eso precisamente yo apoyo a la posición de red y en que todo eso es una estrategia para ganar tal y que el marido supuestamente seguramente está al corriente de del contenido que ella me sentiría yo creo que sí bueno bueno sara tenemos un bueno dos temas pendientes yo recomiendo que saltemos al último que es un simplemente un simple anuncio pues que llevamos semanas de hecho nos notificó la organización miss y míster guinea que necesita un concursante si necesitan un concursante para representar añizo y esto no tienen de hecho mañana vamos a tener una rueda de prensa a las 4 vamos a ampliar esta información decías que es distrito ok pues distrito de mi comisión ya lo habéis escuchado de añizo a guinea está buscando concursante de añizo porque no hay chica ¿dónde están las chicas guapas de añizo hay? vale si las hay las chicas guapas de añizo que vayan que vayan a concursar a Miss Guinea Sara ¿cómo ves? pues nada me parece bien pero super express también anunciar a última hora para las que siempre han deseado esa oportunidad pues ya la tienen acudir a la rueda de prensa y acercados ya a las redes de Miss Guinea que si tampoco hay chicas guapas en añizo que dejen es que la cosa no es que seas guapa la cosa es que estés capacitada puede ser fea pero luego tener los requisitos bien ahí amueblados el bullying también está ahí que sepa que estás hablando de mí en parte pero no sabéis si es un distrito o es una provincia no es el distrito de añizo es que sabes un lío sí 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 porque no nos da el tiempo para más recordar que el viernes a las 3 tenéis una cita con Itzy Cosmopolitan dirigiros a nuestras redes sociales si queréis volver a ver algún contenido que os haya encantado y dejarnos comentarios y likes que a nosotros nos encantan besitos para todos ustedes feliz miércoles y feliz resto de semana hasta el viernes gracias